¡Suscríbete al canal! Aunque sea un minuto, primero coincido que la lista de Osorio estaba mal armada y encima a las pocas opciones que tenía defensivas se le sumó la ausencia de Héctor Moreno, el mejor defensor, lo cual no tenía más opciones defensivas, no tenía muchas opciones defensivas, podía cambiar, modificar... A Araujo y a Reyes, se había jugado a ellos, a Danis que lo descartó, a la larga le crearon pocas opciones defensivas. El partido Osorio, hay otros técnicos que no, lo planifica 90 minutos, no planifica 45 ni los 11 del arranque, lo planifica los 90, por eso yo entiendo lo que hizo con Rafa Márquez. Lo pongo en 45 minutos, tiene experiencia y ¿qué busco con Rafa Márquez? Otra cosa, Rafa Márquez muy preciso lanzando, la pelota larga de Rafa Márquez para un Tecatito, la pelota para un Corona, para un Lozano, la pelota larga para un Vela, la pelota larga para un Chicharito, era una opción. Que no rindió, está bien, no rindió, pero bueno, es lo que intenta, es lo que intenta, pero sin embargo mantuvo siempre el orden y por ahí Brasil no penetró. Pero guardarse un hombre fresco como el Ayun para el segundo tiempo, le cambiaba la cara, lo que pasa es que el plan de él era colocar al Ayun como un interior por derecha, con salida y con proyección. Cuando Álvarez es amonestado, no le queda otra que colocarlo como lateral, le cambian los planes, las circunstancias del partido. Pero hace bien analizar los 90 minutos de una manera, que era complicado ganar al Brasil, era muy complicado, que era muy difícil, era muy difícil. Tiene que jugar el partido perfecto, tendría que haber acertado las que tuvo, como esa Herrera y alguna más. ¿Se acuerda alguna difícil, Alisson? No, no, no. Tuvo una atajada, Jorge. El partido de México es cerca, cerca, que fueron desviados, como ese de Herrera que termina pegando, se acomoda demasiado y le pegaba quizá de primera. De repente pegaba de primera capaz que la tiraba arriba el travesaño, pero bueno, tenía que ser muy efectivo México en esas situaciones. Muy bien, vamos a la pausa, volvemos. Ahora se ve más tranquilo usted. Habrá que ver, habrá que ver por dónde pasa el futuro de México, habrá que ver por dónde pasa el futuro de México a nivel selección ahora. ¿Qué decisión toman los directivos? Vamos a hablar de ese tema en un ratito. ¿Y qué decisión toma Juan Carlos Osorio? Hablando de eso, José, ¿no ha sonado el teléfono? ¿Area Code Rusia? No, no ha sonado. Ahorita le llegó un meme, pero no, no, no es de Juan Carlos Osorio. Y quiero decirle algo de México, Jorge Hernán, más adelante. Llegó muy breve. Al volver, ¿eh? Al volver. Sí, sí, sí. Y sí, remates con dirección a portería en 90 minutos, México tuvo uno solo. Así es muy difícil ganar. Tomando en cuenta que ya no hay ningún equipo de la CONCACAF, hoy es cuando más hay que valorar la gran actuación de Costa Rica hace cuatro años. Fue algo histórico, histórico. Además, el grupo en el que está, Uruguay, Inglaterra, dos equipos que hoy todavía están pensando en la posibilidad de pasar. Sí, el replanteamiento tiene que ser total, porque, aunque, y es lo que yo digo, a veces es cuestión de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Esta selección mexicana, sí, está cansada de clasificar a octavos de final y no llegar a un quinto partido, pero también tienen que entender que la continuidad es importante. Solamente Brasil ha logrado ese número. Creo que lo que pasa hoy con México es más o menos lo normal, ¿no? Es decir, en dónde estamos, qué tenemos, quiénes somos y en dónde nos ubicamos. Es decir, aspirar a algo más se necesita un salto de calidad en jugadores y un poco también de inversión en el futuro desde la misma base de los equipos en México. Exactamente. Para que existan esa calidad de jugadores. O sea, básicamente, si interpreto de manera correcta, usted dice que hoy a México le dieron una pildorita de ubicación. ¿Pildorita? No, un basado de ubicación. Ah, bueno, perfecto. Yo no quería ponerlo. No, 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 exacto. Aquí estamos, esos somos. Noticias del Madrid. Noticias del Madrid. ¿Qué tiene que ver el Real Madrid acá? No, no, digo yo, por si acaso. Estamos en el pueblo de una noticia. No, 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 por si acaso, cuando quieran. No me diga que Memo Choa va para el Real Madrid. No, no, no. Sería ideal. No lo han llamado de Rusia. No, están, a ver, rápidamente les digo lo que es antes de que vayan, antes que vayan con Sergio y con Mario. Están informando desde España que el Madrid le acaba de ofrecer 310 millones de euros al Paris Saint Germain por Neymar y un contrato a Neymar de 45 millones. A ver, un momento, a ver, repita de nuevo porque me hablaron justo al tiro. Ah. Repita de nuevo, me hablaron justo al tiro. Informa desde España la radio y televisión española que el Madrid ha ofrecido 310 millones de euros para fichar a Neymar. Las fuentes publicadas por la televisión española indican que el Madrid, además, haría un acuerdo en donde ofrecería al brasileño un contrato de 7 temporadas cada una por 45 millones netos año. Eso es todo. Impresionante. Y es el jugador, es el jugador marquetinero que hay hoy por hoy. Lo de Messi, sabemos que jamás se movería del Barcelona y que no puede ir al Real Madrid por él. Y Cristiano Ronaldo está en su última etapa, ¿no? Bueno, vamos a volver con nuestra apreciación de lo que pasó en el Brasil-México. Pero mejor que la nuestra ahora, la de nuestros compañeros, Sergio Dip y Mario Carrillo, que estuvieron allí, que vieron el partido. Y alguien me dijo, Mario Carrillo está muy molesto con el planteamiento que hizo el profe Juan Carlos Osorio. Y creo que inclusive es secundado en esa molestia por Sergio Dip. Estoy en lo correcto. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo está, profe? Hola, hola, Jorge. Pues nos quedamos esperando, escúchenlo bien, el samaracanazo, Mario. No llegó, no pasó. Samaracaneada la que te di cuando te conté la alineación, Mario, de México, ¿no? Era a Mario, era a Mario. Nunca le gustó la alineación. Nunca se la platiqué llegando al estadio y me dijo... El pobre Mario. Madre mía, Mario. ¿Qué hacemos con esto, Mario? La verdad que no lo creía, no lo creía en verdad. ¿Por qué, Mario? No, no lo creía el mediocampo porque yo le pido una disculpa al señor Pereira, a Jorge Ramos, a todos ustedes, porque no me gusta a mí decir cómo podría jugar México. Pero yo estaba convencido, dentro de mí, que México tenía que jugar muy agresivo, muy profundo, con mucha velocidad, con mayoría de jugadores, con mucha presión, con muchos regresos de inmediato. Perdón por el pionasmo, regresos a máxima velocidad. Pero en su mayoría atacando con más jugadores y defendiéndose con más jugadores. De esa manera es el único sistema que se le puede ganar a las potencias, o al menos el equipo mexicano. ¿Por qué? Porque físicamente podemos hacer eso, tenemos fuelle para eso, es nuestra característica. No tenemos tan buenos jugadores, ni matones jugadores. Nosotros tenemos que llegar más veces que el rival. Por eso a Pereira no le quería yo contestar ayer, ni a Andier, que me preguntaba cosas. Simplemente yo sabía que México por momentos contra Alemania lo superó. Me gustó mucho porque eran latigazos a máxima velocidad. Que los dejaban atrás, hombre, a que Dira Cross lo dejaban atrás. Era el camino indicado. No me gustó después de que vi cómo distribuyó el equipo mexicano. El entrenador los dejó mano a mano, el Chucky contra uno, Herrera contra otro, Guardado contra Paulinho. Es decir, sí le jugó de tú a tú, pero lógicamente de tú a tú nos iban a ganar tarde que temprano. Son mejores jugadores, eso lo sabemos todo el mundo. Ayer, por ejemplo, perdón, nada más para decir que cuando vi el equipo uruguayo, cuando veo a Nández, cuando veo a la Torre, si me... Petancur, cuando veo a jóvenes volantes, marcadores, dinámicos, agresivos, yo digo, caray, ¿qué no podíamos haber hecho eso nosotros también? Por eso, perdón, perdón por este comentario. Por eso, ahí está, compañeros. Bueno, pero a ver si estoy haciendo una lectura correcta, Sergio y Mario. Creo que Mario está más o menos en lo que yo dije, el arranque de Rafa Márquez, no podía dar la opción de tener esa dinámica de atacar y defender en bloque, que es lo que se pretende, porque Rafa Márquez no está para esas batallas, ¿no? Sí, porque además de cierta manera, cuando salió la alineación, se la comparto a Mario, le decía a Mario, ojalá y Rafa sea un tercer central clavado. Y es decir, jugarle con línea de cinco a Brasil me parecía mejor que él en la contención. Y luego a mí no me gustó el partido de Edson contra Suecia. Sale llorando, entiendo que es de los muchachos de Osorio y que mandarlo a la banca era que perdiera por completo la confianza. Pero yo pienso esto de Edson. Si el piojo que lo tiene todos los días en el entrenamiento en Coapa no lo hizo titular en el América jamás, es por algo, ¿por qué va a ser titular en una Copa del Mundo Edson? Y Miguel Ayun, en la banca, el único ida y vuelta, el pulmón de la selección mexicana, como bien dice Mario, en la banca, en el partido más dinámico de todos y más exigente de todos. A mí eso es lo que no me gustó desde el principio, la verdad. Mario, mis respetos y un consejo, ¿no? Siempre es bueno hablar antes y no después los partidos con el diario del lunes. Es fácil venir a decir que todo el equipo ataque, que todo el equipo defienda con mucha velocidad, pero termina fundiendo a un equipo y cuando uno le mete velocidad pierde precisión. Y perder precisión contra Brasil es suicidarse, darle muchos espacios a Brasil para que después Brasil le pinte la cara a cualquiera. Entiendo que el esquema de México con la presencia de Rafa era darle más libertad guardado y a Herrera, que ayudaban sobre los costados al fútbol exterior de Brasil, que es muy bueno, con Neymar y con William, sumado a los laterales, y a su vez eran aportes en ataque. Pero planificó el partido 90 minutos, dijo, me guardo la carta de la Jun para intentar sorprender en el segundo tiempo. Es cierto, después se amonesta a Álvarez y tiene que pasar, echa una verse al medio porque está amonestado y tenía que marcar a Neymar y no le queda otra que colocarlo por derecha al propio la Jun. Pero no es mala planificación en lo previo, Mario. Yo la veo de esa manera. No, aparte lo dices bien, hablar a Toro pasado es más fácil. Pero yo no te lo quise decir desde un principio porque, ¿cómo te diré? Te metes en una zona que no te corresponde, es decir, cómo ganarle, cómo jugarle. Hay solamente una manera. Yo te comentaba darle velocidad. Desde siempre te dije, hay que atacar con velocidad y con mucha profundidad. Para marcar desde un principio, por supuesto, cuando tú dejas a Márquez de volante defensivo para sostener a Guardado, dime, ¿quién sostiene a quién, por favor? Parecía una avenida el centro. Es decir, no había quien sostuviera a quien. Pero si por ahí Brasil no penetró. No penetró Brasil por ahí. Pero era una avenida, hermano. Y después, los dos cambios, Pereira. Es decir, te avintas dos cambios, te quedas sin dos cambios. Es decir, pones, sacas un volante defensivo. Por Rafa Marquez hizo dos cambios. No, 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 no. Hizo dos cambios. Hizo un solo primero. Los temas son parte del juego. Por Rafa Marquez hizo dos cambios. Los cambios son parte del juego y yo puedo decir, me guardo esa carta para después. Otra cosa que quiero decir yo. Hizo un solo cambio. Hizo un solo cambio. Hizo dos cambios. Otra cosa que quiero decir yo. Lo de Álvarez lo hace después del gol de México para poner a un Jonathan. Y Jonathan apoyaba un poco más adelante. Que no hizo nada, Jonathan. De las pocas ventajas que tenía México, Sergio y Mario, era el hecho que los futbolistas mexicanos, al no jugar en los Real Madrid, en los Barcelona, en los Manchester United, en los Bayern Múnich, no tenían el desgaste físico anual que sí tienen los jugadores de Brasil. Y por allí, en esa propuesta de arranque, de mucha dinámica, de ida y vuelta, era de las poquitas cosas que México podía sacarle a Brasil. Y no lo aprovecharon. Porque en el medio jugaban con todo el respeto que me merece un hombre, con un jugador excepcional en la historia del fútbol como Rafa Marquez. Hoy es una carreta. Eso facilitó que el dinamismo fuera inferior a lo que debería de haber sido. Opinión, ¿eh? El partido termina 0-0 con Rafa en la cancha. Claro, exacto. A ver, a mí explíquenme cuál es la avenida que dejó Rafa. Por ahí nunca salió Brasil. Brasil propuso las bandas. Vamos con ellos. Después lo discutimos. Vamos con ellos. Vamos con ellos. Sí, Sergio y Mario. Mario. Bueno, primero decirle a mis compañeros que el medio campo con Rafa y con Andrés y con Herrera es menor en cuanto a peso futbolístico y dinámica que los rivales Coutinho, Paulinho y Casemiro de entrada. Después no tenían la marca de ellos. ¿Por qué? Pues porque los dejaban. Ellos iban para atrás, de medio campo para atrás. Y después le fueron ganando poco a poco y tiene razón. Con Rafa íbamos 0-0. Perfecto. Te gastaste un cambio. Te gastaste el otro cambio. Pero no había ninguna idea para superar al rival. Era un mano a mano que lógicamente con un gol de Neymar se iba a solucionar todo. Sí, es cierto que al medio tiempo iba 0-0 y como también es cierto que México tuvo muy buenos primeros 20 minutos en el encuentro. Pero luego ya rumbo al descanso Memo Choa ya empezaba a hacer figura. Memo Choa ya empezaba a sacar dos, tres balones importantes por los que México se fue 0-0 al medio tiempo. Exactamente. Si terminó 0-0 con Rafa Marquez en la cancha es porque Memo Choa se encargó de disimular la presencia de Rafa Marquez. Ah, bueno, al arquero le paga para que ataje, ¿no? Porque estaba Brasil. No, para que haga doles. Por eso no quería hacer una pregunta. El arquero no atajara una sola pelota en el primer tiempo. José del Valle quiere decir algo. Sí, un abrazo para Sergio y para Mario. Mi pregunta es para Mario Carrillo. Profe Carrillo, hace ocho años estábamos aquí en este mismo programa con Jorge Ramos, con Hernán Pereira después de aquella eliminación ante Argentina y todos nos preguntábamos ¿por qué el bofo bautista? Usted era asistente técnico del Vasco Aguirre. Ocho años después, Jorge, yo, no tanto Hernán ni Ricardo nos preguntamos ¿por qué Rafa Marquez? Mi pregunta para usted es la siguiente. A los entrenadores, a veces les da como un ataque de entrenador que ellos hacen cosas que el resto de nosotros no entiende. A ver si interpreto eso como ego, como decir yo traje a este jugador y este lateral va a ser así porque yo creo que así es esto. En el caso concretamente donde yo formé parte y orgullosamente del Cuerpo Técnico de México efectivamente uno está para ayudar, para colaborar pero hay una, hay un pequeño problemita que es el más difícil para un auxiliar técnico es que tú no mandas al final si Jorge Ramos dice es así, es así aunque tú quieras o decidas otra cosa Sí, sí, es así, cuando es así, es así Como quisiera que fuera así, punto Como quisiera que fuera así, punto Acá es diferente Bueno, a ver, por último y nos vamos yendo Sergio, ah, perdón, Carolina, perdón, Carolina, perdón No, 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 solamente la preguntita era ¿De verdad ustedes creen que si no hubiera ingresado Rafa Marquez y los cambios no hubieran sido los que se dieron al final? ¿Hoy estuviéramos hablando de una México de una México que ganaba ante Brasil? No, 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 tienes una, es una gran, gran pregunta bella pregunta No, no es ese hecho no es Rafa ni nadie de ellos Simplemente es la idea del dinamismo a máxima velocidad para atacar y a la máxima velocidad para defender Llámese como se llame Simplemente al ver los jugadores perdón, me levanté a mi compañero Sergio al ver a los jugadores que había sabía que esa velocidad no iba a existir Yo, Carlos, solo contestaría en que México habría tenido más posibilidades no quiere decir que iba a pasar solo que habría tenido más posibilidades que las que tuvo con ese planteamiento inicial Saben una cosa como coincidimos con Mario y hablo en primera persona y con Sergio la próxima vez voy a pedir que me permitan andar con ustedes también en en reporteando ¿no? Sería bueno, exactamente Sería bueno, sería bueno Sí, así conducimos nosotros El trabajo de campo Un abrazo Exacto Muchachos han hecho un extraordinario trabajo y lo digo de verdad y con toda la seriedad del caso Sergio, Mario han hecho no sé hasta dónde seguirá esto ahora con ustedes tras la eliminación de México pero quiero sinceramente felicitarlos han sido una ayuda fantástica Ah, bueno, fantástico Los vamos a extrañar en este programa Los vamos a extrañar en este programa de verdad Lo que ha dicho José que es cierto lo de México y la clasificación es constante es al octavo de final más allá que en este torneo podría haber evitado como bien decíamos todos el camino a través de jugar contra Suiza también hay que decir lo que siempre ha tenido la mala fortuna de cruzarse con un equipo potente si no es Brasil es Argentina si no es Argentina es Alemania si no es Alemania es Holanda exceptuando el 2002 que le toca a Estados Unidos la mayoría de los rivales que han eliminado a México en esos octavos de final son casi siempre potencia le pasó con Alemania en el 98 Argentina dos veces Brasil ahora es cierto el camino a Brasil sabemos que en cierta manera se equivocó México en ese partido con Suecia por tomar ese camino sin querer claro, por supuesto quería tomar el otro pero también es complicado hay selecciones que a veces tienen la fortuna que ganan un grupo o terminan en segundo enfrentan un cabeza de serie o a un primer otro grupo que es mucho más accesible México siempre toca un equipo duro tenemos que hacer la pausa hablamos un poquito de Colombia Colombia no ¡Gracias!